Viri y Manuel, Manuel y Viri, ¿cómo estás Viri? Bienvenida. Muy contenta Cris de compartir hoy otra vez contigo. Bueno, este año no más, no se nos había hecho. Ya sé, el año pasado. O este. Este también, ¿verdad? No habíamos conseguido. Es que tu agenda tan apretada, hombre. Yo quisiera tener una agenda como la tuya, ¿no se la pasa viajando? Y del otro lado también está Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, Cristian. Pues aquí casi nos agarran diciendo intimidades. Ah, ya sé. Pero deberías de seguir para que la gente te conozca en realidad cómo eres. Mira, no tengo problema alguno. Yo ya perdí la dignidad. Perdí, ¿qué más? La vergüenza. Nos queda claro. Perdí todo. Cuando en algún momento en la radio, ahí en Hexa de recién que entré, yo estaba hablando muy tranquilamente. Teníamos el tema sobre la primera vez, cómo era tu primera vez en el cachondeo. Y entonces yo apagué el micrófono, apagué el micrófono. Y yo estaba así, mira, no, hombre. Y pues fue así, que tómala. Y que hasta allá cayó y que regresó y que vino que arriba, abajo, que te aventaste del buro, del clóset, de todo hiciste, de marometas y demás. Y de repente yo veía que llegaban muchos mensajes en la computadora que tenemos donde llegan los WhatsApp de la gente. Sí, ya te estaban mandando números para quedarse de ver continuos. Sí, así también. Y yo viendo que llegaban mensajes, pero como acababa de decir que tenía un regalo, pues la gente manda mensajes, ¿no? Y yo veía, ya están participando, mira, si quieren el regalo. Y yo contando todo el show y de repente recibo una llamada. Y yo, bueno, pues, ¿qué me dicen, Cris? El micrófono está prendido. Y yo, le hice como Yerimo a la tiktoker, ¿qué? ¿Y ya cómo la acomodaste? No, o sea, estaba la música. O sea, yo mandé a música porque pensé que había apagado el micrófono y yo hablando en la cabina con los que estaban ahí, contándoles mi intimidad. Y el micrófono prendido, el volumen normal de la música, pero se alcanzaba a meter mi voz y se escuchaba perfectamente bien. El micrófono aquí, yo aquí, imagínate. Sí, conté cómo fue. Sí, no conté con lujo de detalle, pero sí dije en qué lugar, con quién y todo el show. Sí, con todo. Y así, y después de ese momento, recuerdo bien que eran las 7 con 3 de la tarde y yo tenía que hacer una entrada nuevamente al aire como a las 7.10, 7.15. No volví a entrar, nada más entré a las 7.58 para cerrar programa. Todo, no, me dio una vergüenza. Y los mensajes que llegaban en el WhatsApp era justamente de eso. O sea, de Cris en el micrófono prendido, Cris en el micrófono. Oye, me interesa esta plática, mejor apagan la música, o sea, así. Desde ese día perdí la dignidad. Y no me da vergüenza. Ya nada puede salir. Nada puede salir mal después de eso. Definitivamente. Señoras y señores, ya después de esto, déjenme se las cuento aquí cómo fue. Oigan, chicos, fíjense que en el programa tenemos una pregunta todos los días para el público y la de hoy es, ¿podrías vivir en soltería toda tu vida, Viri? ¿Tú podrías estar soltera toda tu vida? Sí. ¿Sí, por qué? Creo que me caigo bastante bien. ¿Sí? Me llevo bien conmigo misma. Ah. Este, sí, creo que, bueno, ahorita actualmente tengo una relación ya larga, pero también estoy muy feliz. Este, pero también he pensado que, bueno, no... No te va a pasar, ¿no? No tendría mayor problema con estar soltera. Tú, Manuel, ¿podrías vivir en soltera toda tu vida? Yo llevo toda mi vida soltero y es una maravilla porque dispones de tu tiempo, lo administras a tu modo. Y aparte, como dice Viri, es muy importante. Una cosa es la soltería y otra cosa es la soledad. Sí. Entonces, si no puedes convivir contigo mismo estando solo, porque, bueno, yo estoy solo en mi casa, tengo mis cosas, hago lo que quiero en ese huevito íntimo mío y este, y es muy padre, muy padre disfrutar tu soledad que es muy diferente a estar soltero. Claro que siga en un momento una pareja o algo, pues bienvenida y vamos a ver hacia dónde tiramos. Pero mientras, estoy soltero. Mientras tanto estás solterito. Mira, te voy a decir algo, Manuel. Ay, Viri, también y a todo el público. Yo había tenido relaciones en algunas ocasiones, eran de cinco meses de diferencia, más o menos, que terminaba una e iniciaba otra. Hubo un momento en el que yo duré como un año pasadito estando soltero. Disfruté mucho de mi vida, me fui a conciertos, me fui a viajar solo, solo, ¿eh? Me fui a viajar, estuve conmigo, veía películas, me iba al cine solo. Al cine solo. Me iba a tomar hasta una cerveza yo solo, me iba por unas alitas yo solo, me iba a un evento cultural yo solo. Estuve mucho tiempo conmigo que lo disfruté al máximo. Obviamente ya tiempo después llegó una persona y fíjate que me puse a pensar, a analizar esta situación cuando el tema de hoy podría vivir soltero toda mi vida. Yo creo que sí. Yo creo que sí podría vivir en soltería toda mi vida porque me disfruté mucho, ¿saben? Y es bien diferente tener una relación con quien puedas hacer muchas cosas o tú solito, ¿no? Aparte, estando solo te llegas a conocer mejor, defines más lo que te gusta, cuáles son tus intereses y tu cabeza también va teniendo como cierta maduración, ¿no? Al manejar las cosas. Entonces es muy interesante todo el proceso que llevas al estar solo. Y es que es bien importante eso que dices, no es lo mismo estar soltero que estar solo. Si a muchas personas les asusta o nos han enseñado a estar miedosos, ¿no? De la soledad. Porque solo, entonces mucha gente lo traduce como, ay pobrecito, te pobretean, ¿no? Exacto. O fracasó su relación. Pues no necesariamente, simplemente pues estoy feliz solo, vivo a gusto solo, tengo mi espacio, mis cosas, mis tiempos. El hecho de estar soltero no quiere decir que no tengas amigos, que no tengas familia, que no tengas incluso la compañía de hasta una mascota, ¿no? Mi hijo, mi mascota, mi gente del trabajo, etcétera. Y si no, ya después empiezas a hablar contigo mismo en el espejo. Sí. Mire, Manuel, vamos a conocer qué es lo que la gente dice. ¿Qué piensan al respecto sobre estar solteros durante toda su vida? Que jamás, de los jamases, alguien al amanecer les diga, buenos días, mi amor. Ay, no, primero ve y lávate la boca y luego regresas. ¿Vas a vivir en soltería toda tu vida? Sí. ¿Por qué? Pues, oigan, así solo. No, tengo una niña. Pero bueno, en soltería es mi pareja. ¿Pero sí? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no, no, porque a mí me gusta estar solo. ¿Por qué? No sé. ¿Y tú? Sí. ¿Por qué? No es necesario estar en el pareja. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que como yo estoy... Ay, no. Repita, pues, mientras en la que le pientes le pregunto a ella. ¿Podrías vivir en soltería toda tu vida? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues, realmente, creo que estoy acostumbrada a veces yo solita, ¿cómo se puede decir? A hacer mis cosas. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Ahora sí. Iba a decir lo mismo, que como que siento que no dependo de nadie. No. ¿Por qué? Porque yo sí soy una persona que le gusta compartir su tiempo con otras personas. ¿Qué bien? ¿Tú? Yo sí. ¿Por qué? Porque me gusta hacer mis propias cosas. No. ¿Por qué? Porque siento que me sentiría muy sola. Ok, muy bueno. ¿Y tú? ¿Podrías vivir en soltería toda tu vida? No. ¿Por qué? Porque la vida no es para estar solos. Ah, no. Estar siempre acompañados, hacer sus buenos fajes. No. ¿No? Pues, yo creo que sí, ya aprendí a estar sola y me gusta. Ok. ¿Tú? Pues, yo digo que sí, porque no es necesario tener a alguien. Ok. ¿Y tú? Con dinero todo se puede. Ándale. ¿Por qué? Porque, pues, no es necesario estar con una pareja para vivir. Ok. ¿Tú? ¿Podrías estar soltera todo tu vida? ¿Por qué? Porque no necesito una persona o depender de una persona. ¿Qué les parecieron estas respuestas que nos comparte la gente en la calle? Que con dinero todo se puede. Y amigos, ahora sí, ya después de esta introducción y demás, vamos a estar entrando ya de lleno al tema del día de hoy sobre la soltería como estilo de vida. Podemos o no podemos y para eso tenemos dos versiones de personas comunes, personas que estamos, pues, ahora sí que en algún momento solteros, otros no cuantos y demás. Manuel y yo vamos a estar hablando sobre, pues, estos temas tan naturales en nuestra vida diaria. Pero Viri, experta en temas de psicología, estará aquí dándonos terapia. Viri, me encantaría que primero que nada nos platicaras sobre la soltería en este estilo de vida. Bueno, últimamente, en últimos años, se ha visto más esta tendencia, ¿no? A, pues, sí tener pareja, pero a veces no necesariamente un matrimonio o, este, no tanto como el contrato, ¿no? Como en otras épocas que tanto hombres como mujeres lo veían como un estilo de vida e incluso un objetivo de vida, ¿no? El estar casada, ser una señora, estar casado, tener familia y, bueno, últimamente se ha visto que muchas de las personas más jóvenes, pues, tienen esta tendencia a, prefiero mi espacio, mi tiempo, mis cosas, este, e incluso, bueno, psicológicamente también se determina incluso que, pues, es mejor tener una vida solo, cubrir tus objetivos personales e individuales para en algún momento poder estar bien con una pareja. Así es. Oye, Manuel, en este caso, mejor solo que mal acompañado. ¿Cómo te ha ido a ti en esta parte? A mí me ha ido de maravilla precisamente por eso, porque controlas todo, pues, eres responsable de tu entorno, de tus decisiones y es lo mejor, o sea, yo digo que no en algún momento va a llegar alguien, pero, pues, mientras... ¿Qué? ¿Que te llegue uno de setenta? No, no tanto, pues, mejor un colágeno. ¡Claro! Hay que tirarle a eso, ¿no? También, que te inyecte vida, que te, que te dé más, vea más vida, ¿no? Es tan padre. Pero muy cierto lo que dice Viri también, porque antes también la mujer dependía mucho económicamente. Sí. Y ahorita ya es otra idea totalmente ajena a esto. Y cada quien se va trazando el rumbo que quiere, las mujeres ahora son más independientes, hay más oportunidades y eso también es otro factor muy importante, por el cual, pues, se ha decidido optar por ese estado civil que es la soltería. Efectivamente. Y justamente de todo ello, a través de redes sociales nos comentaban también de que decían que si estaban solteros por el resto de su vida, se iban a sentir como que mal, que les iba a dar depresión, que les iba a dar ansiedad, que porque no se, no podían convivir con alguien, ¿no? Y que también dependía si tenían una mascota o no. Regresando de la pausa, ¿les parece, chicos, si platicamos más al respecto y qué es lo que va a suceder si en algún momento en nuestra vida tenemos una relación, después ya no está y nos quedamos solteros? ¿Le tenemos miedo a la soltería? Regresando a la pausa, se lo vamos a responder. Y amigos, tenemos justamente este programa sobre la soltería como estilo de vida. Alguien de los que nos está viendo en casa es soltero, tiene a una tía soltera y sobre todo también con esto se me viene a la mente. Aquellas personas que son solteras, la mayoría, no todas, no todas, son y se les considera así como personas amargadas. ¿Cierto o falso, Viri? Yo creo que eso es un mito. Un mito, ok. Sí, sí, definitivamente y era como un estereotipo, ¿no? De antes de, ah, sí, la tía solterona, que le ponían mil apodos, ¿no? La solterona, la cotorra. Que se iba a rezar en la iglesia, la cotorritan. Vestir santos y todo eso. Ah, sí, cierto. O que eran gente muy religiosa. La de los gatos, la de los perros. La de los gatos y también nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que han sido mitos por los que también muchas personas han tenido este miedo a, no, no me quiero quedar soltero. O sea, para parecerme a la tía amargada o la señora de los gatos. Agarraban lo que fuera. Lo que fuera. Y es que eso también, pues, qué gacho, ¿no? O sea, agarrar lo que sea y quedarte con cualquiera que a lo mejor no hacen match, ¿no? Como pareja y nomás porque era ya la última. Las compras de emergencia, la última opción. El último tren, ya se me iba y, pues, y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que era más un mito y un estereotipo que se le achacaba mucho a la mujer. Ajá. No, como, ¿y no vas a ser mamá? Entonces, apúrale. Sí. Porque este es el último, ¿eh? Que te va a hacer caso, te vas a quedar. Y sí, para muchas mujeres era como esta urgencia de, pues, casarme ya con el que sea, pero estar casada. Agarrarlo. Luego, ¿por qué, pues, le salieron los hijos así? ¿Ya ven? Ahora entienden. Así ya no se quejen. Cállate, hay que pregúntale a tu mamá, ¿eh? Sí. No, pues, veme. Oye, pero también puede ser como una cuestión generacional porque, como decíamos hace rato, las mujeres ahora tienen mayores oportunidades, mayor capacidad para trabajar, bueno, oportunidades para trabajar laborales y de decisión también, ¿no? Entonces, ya es diferente el trato porque antes como que a las mujeres las veíamos más grandes hasta en su arreglo personal. O sea, yo recuerdo a varias tías ya que no estaban grandes de edad, pero se veían grandes, pues, por la moda, por la forma de vestir y también por la actitud. También tiene mucho que ver eso que ahora, hoy en día es diferente el trato que tenemos hacia las mujeres y hacia la edad. Porque como que se ha recorrido el tiempo de como uno se ve, pues, ¿no? Yo recuerdo a mis papás que tenían 40 años y ya veía a mi papá señora, a mi mamá también señora y ahora no, ahora hay nueva edad, ¿no? Más jóvenes. Y ahora decimos un chavo de 40. Claro. Ah, un chavo rojo. Un chavo de 40. Sí, incluso, pues, eso tiene mucho que ver con hasta la esperanza de vida, ¿no? Se ha recorrido a mucho más grande. Antes, bueno, había enfermedades que aparecieron a los 40, 50, ya estabas así un poquito más avejentados. Y ahora, pues, gracias a los avances, ¿no? En medicina, tecnología, en temas incluso de salud, de cuidado físico, bueno, pues, hay muchas oportunidades de incluso parecer más jóvenes. Ahora ya hasta las jubiladas se hacen, este, un arreglito, la disposición, se jalan la carita y todo, y se ven súper bien. Ya sé. Con el dinero del retiro. Claro. Con la pensión. Con la pensión. Oye, tengo muchas preguntas, pero nos vamos a ir porque quiero ir hilando todas ellas. Lo que les había dicho antes de la pausa sobre Viri, ¿nos da miedo estar solteros? ¿Nos da miedo estar solos? ¿Por qué? Sobre todo porque lo relacionamos, la soltería, con la soledad. Ok. Y aquí yo encuentro dos formas de vivir la soledad. Una soledad que se disfruta. Ok. Que es una soledad natural y una soledad que se padece. Sí, una soledad en la que sí, este, están estos mitos feos de, ¡y, pobrecito, está solo, está sola, ya nadie la va a querer! Y esto que sí, muchas personas sí se creen y sí sufren la soledad. Y esa soledad también en la que, pues, uno está feliz solo. El caso de Manuel. Sí, el caso de, pues, que debería ser el caso de... De todos. De todos, que incluso yo así lo veo. Para estar en pareja, pues, es porque solo estuviste bien, te conoces, sabes qué onda contigo, eres independiente hasta financieramente, ¿no? Este, y no te avientas a tener una pareja y que además de ser tu pareja, sea tu papá o sea tu mamá. Ajá. Así que te... Ahora con esto, fíjate que muchas, actualmente hay muchas generaciones que dicen que mejor quieren estar solos porque, una, como bien lo comentaron, el dinero no alcanza si se juntan, si tienen hijos tampoco alcanza. Y menos con lo que se gana hoy en día, la renta, que el agua, que la luz, que el internet. Y, y es el jitomate, imagínate que el hijo te pida, mamá, hazme una salsa de jitomate, de esta roja, una sopa y la mamá con el tip aquí. Esto te lo voy a hacer con tomate verde. En este caso, por ejemplo, tú, la parte económica, pues, no tienes que hacer gastos para más nadie más que para ti. Así es, y te alcanza para ahorrar, para irte de viaje, para comprarte ropa, pero como hay que invertirlo, ahorrarlo también es importante, porque uno está consciente de que es solo, de que uno está solo y va a llevar así su soledad, entonces sí tienes que ahorrar como para hacer tu patrimonio, para un futuro, ¿no? Porque también hay que pensar en eso. Claro. O sea, que si es tu decisión estar solo o vivir solo o no tener una relación, porque muchas veces también pensamos en eso, que tenemos hijos o vamos a tener una pareja para que vean por nosotros y nos cuiden y cuando estemos mayores y adultos, pero no, eso es otro tema aparte. No, eso qué garantía. Por eso tienes que tener buenos amigos, ¿no? Para que cualquier situación. Esa es otra cosa. Pues sí, pero finalmente tú, es tu decisión y tú estás trabajando para afrontar esa decisión en el futuro. Más adelante, entonces sí hay como que tener, pues, un ahorrito también. Sí. Oye, Manuel, fíjate que esta pregunta te la quieren hacer ahí arriba en Producción, no soy yo, que dice que a partir de cuándo tú decidiste estar soltero. Pues yo creo que... ¿Y te dejen así? No, más bien como que la vida me ha llevado a eso. Ajá. Este, sí, me gusta estar soltero, precisamente por eso, y tú has visto que tengo como mayor chance de estar con amigos, sí me gusta la fiesta también. Sí, te vas de viaje. Sí, me voy de viaje, y es una decisión, yo creo que no ha sido también como pensado últimamente, pero sí se ha ido dando y me agrada. O sea, yo lo voy viendo sobre la marcha. Oye, Viri, en este caso de por qué decidimos ya estar solteros y como bien lo manejabas, ahora que es porque nuestra decisión, porque nosotros queremos, ¿por qué las nuevas generaciones están decidiendo esto aparte de lo económico? Yo creo que también tenemos mucho esta visión que, bueno, vemos como difícil, ¿no? Híjole, los hijos, un paquetote. Creo que estamos viendo... Ahí le van los que se avientan tres, cuatro, como un gasto. Sí, y aparte, mira, somos una generación que creo que bien podríamos educar niños bastante sanos, porque ya estamos muy conscientes incluso de la salud mental y todo esto, ¿no? Este, pero justo por esa situación, porque sabemos lo que cuesta económicamente y sabemos lo que cuesta emocionalmente guiar y orientar y educar a un niño, creo que muchos estamos muy renuentes a echarnos esa bronca, ¿no? Y que, pues, hacemos sobre todo eso, mucha conciencia personal. Yo a mi edad también veo muchos amigos, muchas amigas que están en esa situación, híjole, no me siento lista para educar, no me siento listo para mantener económicamente a una familia. Este, quiero estabilidad, quiero primero dedicarme tiempo a mí, quiero... Incluso estamos muy en este mood de lograr mis objetivos personales. Quiero viajar, quiero trabajar, este... Quiero divertirme. Quiero divertirme. Por ejemplo, yo personalmente siempre, desde muy chiquita, había querido vivir sola. Entonces, para mí era como yo quiero una casa en donde yo llegue y esté sola, o yo tener que pagar las cuentas de la casa, tener que limpiar. Tener la casa, o tener esta responsabilidad, ¿no? De una casa. Entonces, el hecho de, a lo mejor, si me hubiera salido de casa porque ya casada, pues, no hubiera vivido esta experiencia de solita. Efectivamente. En esta parte, sí, sí. Oye, cambiando de tema poquito, no sé, a ver, Viri, y los dos a ver si me la pueden responder. ¿Tiene beneficios y consecuencias estar solteros? Porque, mira, si sí, si tiene consecuencias o cosas del lado malo... Rápido, salgo y me busco a alguien. No, me encantaría que tú, dado caso que sí, tú no las compartas, porque los beneficios de una persona experta, Manuel, me gustaría que... ¿Qué beneficios ha encontrado en estar solteros, no? ¿Tiene consecuencias? Pues, como tal, consecuencias negativas... O problemas de acá, de que ya al ratito estés hablando con hasta el fantasma que te está... Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con tu salud mental, porque luego si ya de repente... Yo conozco gente que está soltera y sí habla sola, pero son como algo gutural, como que, ah, oh, así cuando... Ay, yo no estoy soltera, yo hablo así soltera. O sea, la tele o el teléfono o algo, y de repente sí, sí, hacen una pregunta y se contestan solos o algo, pero yo creo que eso es muy normal. Sí, es normal. Si ustedes me ven de la calle caminando y ven que voy hablando. Ah, sí, no. Están hablando conmigo. Sí, no, a mí, por ejemplo, me pasa y a veces hasta le digo a las personas, me acordé de un chiste, me acordé de algo chistoso, me conté un chiste, no sé. Pero sí es algo muy normal, eso no es como una, pues, algo malo de estar solo. Ah, ok. Creo que incluso es algo que deberíamos hacer como un ejercicio diario, ¿no? O sea, no está mal estar hablando contigo. No. Estar hablando contigo. No, obviamente sí ya hay como un rango, ¿no, Viri? Que ya cuando brincas como ese rango ya podemos hablar, pues, de otras cosas como esquizofrenia, otra ya, una enfermedad ya de ese tipo. Mental. Pero sí ya hay que tener como un parámetro, pues, normal. Sí, sí los hay, ¿no? Y a lo mejor hay conversaciones personales que tienes contigo mismo que no, pues, no son parte de un trastorno. Nos vamos a ir a la pausa con la siguiente pregunta. Cuando tienes una pareja, ¿hay mayormente todos los días intimidad sexual o hay más intimidad cuando estás soltero? Mmm, beneficios son consecuencias. Chicos, vamos a leer los comentarios que dice la gente a través de redes sociales, ¿les parece? A ver. ¿Alcanzan a leerse cada uno, cada quien? Sí. ¿Te alcanzas bien todos? Sí, sí. No me entendí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Manuel, te lees un comentario, Viri, te lees otro y yo me leo otro. ¿Sale, vale? A ver, va, Alberto Cortés nos dice, a huevo, las y lo que me falta por invertir en mí, ya no hay que gastar en quedar bien con las burbujitas sociales, si te hace feliz, de ahí eres. Si la soledad llega, pues, aprender entonces. Pues, sí, dice CB Televisión, entonces, en este tiempo es mejor la soltería hasta por economía. ¿Qué dice el público? A ver, Viri, ¿qué dice Víctor Martínez? Víctor Martínez dice, con este frío, mejor mal acompañado que solo. Pero no nos responde. Oye, pero siempre le preguntamos a Víctor que con quién ande y así nunca nos responde. Dice ahorita con quién es mal acompañado. No dice, no le conviene. Dice Karen Arciga, Miranda, dice, llevo más de siete meses soltera y estoy segura que así quiero seguir. ¡Ay, qué fuerte! Se enamoró de ella misma, le encantó, le gustó cómo se lleva bien. Claro. O a lo mejor está pasando su proceso de que algo le hicieron y está pasando también. ¿Y qué respondió CB Televisión, Manuel? Dice, ¿y cuáles son las ventajas que has encontrado en estar soltera? ¿Y qué nos responde? Tengo más dinero, menos estrés. Nadie me reclama lo que hago, nadie controla mi tiempo y salida. Eso sí es cierto del dinero, porque cuando uno sale, cuando uno tiene una relación, es más gasto en comida. Saliditas, más gasto en el cine. Saliditas, etcétera. Saliditas, etcétera. Pues más gasto en quedar uno bien, ¿no? También. A ver, Rumi, ¿qué te parece a ti este comentario? Dice, Alvan Martínez, dos años soltero y me la llevo mucho mejor. Tengo algunas amigas que tampoco quieren compromiso y por ahí nos vamos de vez en cuando y cada quien por su lado. Ah, otro estilo de pareja, ¿no? Dice CB Televisión, entonces si estás de acuerdo en la soltería como estilo de vida y nos responde, claro que sí. Saludos y bonita tarde. Nos dijo saludos y bonita tarde para que Annie le esté respondiendo. Ya no va. Ya déjame de preguntar. Ya déjame de preguntar. ¿Qué dice Willy Paredes, Baden? Así es, yo opino lo mismo, claro, sin compromiso. Ajá. Cris y Vic, saludos. Saluditos, dice, saludos Willy. Saluditos. ¿Qué dice Zárate? Zárate, Marco. Hoy en día sí, de hecho, he intentado buscar novia, pero sale mucha mujer que pide imposibles o empoderada por causas del feminismo o madres solteras que dicen, primero quiere mi niño, cuando yo nunca he sido padre ni sé cómo tratar a un niño. Y pues aparte de que solo buscan beneficios sin responsabilidades que conllevan una relación, me enfoco más en mi bienestar, mi paz y la oportunidad de crecer, aparte de que estoy viendo que el matrimonio es mal negocio para el hombre, donde todo lo pierde. Ah, pues es que a ti, a ver, ¿para qué firmas cuando te casas por bienes juntos? ¿Cómo se les llama? Mancomunados. Mancomunados, firmalos por separado y ya. Sí, pues es lo, de hecho, lo de separados es lo legal, ¿no? Pues sí, lo mejor. El régimen. Ya, por eso hay que leerle las letras chiquitas. Hombre. Pasiones, ¿se llamará pasión? Pasiones Carlata. Pasiones Carlata, dice. Tiene un nombre como Puerqui. Como, como no. Saluditos a Pasiones Carlata. Como que no es soltera. Como que no es soltera. Dice, la juventud cobarde de ahora no quiere el comprometerse, además de la mala influencia de los medios sobre la mujer. Dan al traste con la verdadera función y base de la sociedad, la familia. ¿Qué responde, Sara? Te marco a esta persona. Manuel. No es que sea cobarde. El matrimonio solo trae beneficios a la mujer y el hombre solo le trae compromisos. Aparte de que si te divorcias, el más perjudicado es el hombre. Y el problema es que cuando buscas a una mujer, todas son las merecidas, las merecidas que por ser ellas no deben aportar nada. Mejor así que estar soportando conflictos y viendo caras. Es que, ¿qué tipo de personas hay? Creo que por ahí trae varios conflictos con mujeres. A ver, y me voy a salir, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis en el tema del día de hoy para preguntarles esto. Bueno, esta persona dice que, pues por lo que entiendo, él estuvo acostumbrado a pagarle todo a la mujer. Todo, por eso no le alcanzaba el dinero. Pero, ¿creen que desde el inicio en la relación se deben de dejar las cosas claras en decirme, amor, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, la renta se va por separado, los gastos por separado, o tú pagas el agua, yo pago la luz. ¿Tú qué piensas, Miri? Definitivamente sí. Es algo que se tiene que hablar desde un inicio y más si se tiene el plan de casarse, vivir juntos o lo que sea, bajo el régimen que sea. Se tiene que platicar, bueno, ¿y qué onda con el dinero? Por ejemplo, esta de tener novia o novio y el novio paga todo. Ya, va, y eso es historia y ya. Sí, o repartirse los gastos, ¿no? O sea, tú el agua, yo la luz y el gas. El chiste también es que crear una dinámica económica, aparte de la sentimental, porque sí es importante. Aparte, también te lleva como varias responsabilidades y hasta tú te sientes mejor. Efectivamente. Eso, pero bueno, muchas gracias. Ahí cerramos el paréntesis, porque si no, nos abarcamos otra hora y Moni nos va la mamen. Sí, seguramente. A ver, chicos, tenemos como cuatro minutos ya para despedirnos. Me encantaría, Manuel, que nos dieras un consejo a todos o qué le quieres decir a todas aquellas personas que te están viendo sobre la soltería como estilo de vida. Pues es más que nada una decisión propia, tienen que ver los pros y los contras. También hay mucha gente que de plano no sabe estar soltera y si es así tu caso, pues mejor busca algún tipo de terapia o ayuda psicológica. Ya después ya tomas también la decisión. Es muy padre vivir solo. Es muy padre, así que háganlo si tienen la oportunidad. Y Viri, por eso estás con nosotros, porque pues obviamente nosotros es nuestra experiencia lo que hemos vivido, pero en el lado terapéutico, ¿qué consejo le puedes dar a todas aquellas personas? ¿O qué le quieres decir? Que cualquier estilo de vida, tanto estar en pareja como estar soltero, son sanos, están bien y es tu decisión. Si no es por esto que decían, la burbujita social, si no es por presión social, si no es por presión de la familia, cualquier estilo de vida está correcto, está bien. También habrá etapas también de tu vida en las que vas a estar soltero, incluso, bueno, estando soltero, pero abierto a una posibilidad de pareja, de familia, de lo que sea. Pero aquí creo que lo más importante es estar sano y que estar soltero no es estar solo, definitivamente no tiene nada que ver la soltería con la soledad, ni con el fracaso, ni con pobrecitos, no tiene nada que ver. Las personas solteras también están felices, las personas en pareja también somos felices y puedes estar feliz de cualquier manera, pero siempre y cuando sea tu decisión y que también solo seas feliz para poder estar feliz en pareja. Así es. Y para concluir, respondamos la pregunta que hice antes de irnos a la pausa. ¿La gente soltera tiene más intimidad que la gente en pareja? ¿Manuel? Yo creo que sí. ¿Biri? Sí. La gente soltera tiene más intimidad que lo maten. Oye, y la señora haciéndole al viejo, ¿ves? Te dije. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Biri, redes sociales, formas de contacto y a qué hora debemos ir a terapia. A cualquier hora. Es muy sano ir a terapia. Estoy en Facebook como Dharma Psicólogos, ahí pueden darle un botoncito de WhatsApp para mandar mensajes. Muchísimas gracias, Manuel. Redes sociales, formas de contacto y a qué hora sales por lado. Como Amaloven Sex Shop, y ahí me pueden encontrar, inclusive si quieren invitarme al cine también.